I'm trying to lose Then you're left in the dust Unless I'm stuck by ya You're the sunflower I think your love would be too much Or you'd be left in the dust Unless I'm stuck by ya You're the sunflower You're the sunflower Yo no sé lo que tú tienes Cómo hacer lo que quieras con mi vida Tú te vas y luego vienes Yo no sé qué tienes tú Pero a la vez yo pienso que no me convienes A veces trato de buscar una salida Rápido tú me dices